bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de celas tears of the kingdom hoy día hemos llegado aquí hasta el como se llama esto la guarida del clan giga para completar el santuario rotsu um así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así yo te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo a ver qué es lo que tenemos que hacer aquí es un santuario bastante corto y bastante sencillito así que vamos a ver cómo completar el santuario y como también a obtener el cofre en relación de ese fue el nombre pero aquí tenemos que simplemente avanzar rápido antes que nos deje el puente muy bien ya una vez que hemos llegado hasta acá podemos hacer peso con este baldecito que está aquí pero también hay otra fórmula que es la que yo ocupo que es esta como esto no se ha movido si yo le aplicó retroceso tengo todo este tipo para moverme y esto no se mueve perfecto se dieron cuenta ya ahora tengo que hacer lo mismo pero con esto de aquí ya esto la idea es levantarlo ahí ya voy a poder pasar pero antes quiero sacar algo que hay por acá para eso te voy a dejar este cubo aquí para que haga un poco de contrapeso eso sí va a ser contrapeso y luego tengo esto aquí que aquí simplemente tengo que llevarlo para allá porque este va a ser el camino que voy a tener para poder llegar al cofre aquí simplemente me muevo camino y aquí vamos un saltito si no llego no hay drama lo intento nuevamente pero más que nada hacer eso quizá haya otra manera una forma más sencilla pero esta fue la forma que a mí me resultó y la forma que yo les quiero compartir a ver la vamos a dejar ahí vuelvo a subir vamos por acá y aquí así que pasó perdón me buqué me buqué me buqué vuelva a subir subo por acá entonces aquí aquí salto y aquí llego se dan cuenta aquí está este cofre que está bastante interesante porque tiene un sonario grande si no me equivoco efectivamente vamos vamos eso eso sirve y ahora simplemente tengo que vamos me muevo para acá me muevo para acá aquí vuelvo aquí tengo que subir por esa puerta que está ahí así que la forma fácil es levantar esto dejemos los cinco segundos 1 2 3 4 5 vamos hago que baje bajo un poquito más yo ahora juego con el tiempo me subo y tengo los cinco segundos por estar aquí y así es como se completa este santuario sin ninguna complicación de una forma bastante sencilla y de una forma bastante práctica bueno recuerda si el vídeo de alguna manera te ayudó me puedes ayudar tú dejando un me gusta también podría dejar un emoji del no sé qué puede ser que muy podríamos ocupar hoy día una bomba porque si con eso me doy por pagado dejamos el vídeo hasta acá si es que te gustó insisto me puedes dejar un me gusta en el vídeo suscribirte al canal y recuerde que puedes activar la campanita así youtube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo ahora sí sin nada más que decir me despido y nos vemos en una próxima oportunidad adiósito amigos míos